Las fiestas del Itirraimi continúan en Imbaburá. Este martes se realizó el Hatun Punya, donde las comunidades del Cantón Cotacachi realizaron la tradicional toma de la plaza en homenaje al Monte Cotacachi. Somos dos comunidades vecinas, nos vestimos de blanco, representamos a la Mama Cotacachi, por eso nos vestimos de blanco, entonces aquí la tradición es venir a tomar la plaza. Cerca de las 11 de la mañana llegaron los primeros danzantes y recorrieron cada una de las esquinas de la plaza mayor de la ciudad. Venimos trayendo a la gente de arriba del páramo, desde los páramos de nuestra Mama Cotacachi. Desde allá bajamos y nos reunimos en la comunidad de Turuco, más o menos como a las 12 del mediodía. Y desde ahí bajamos para acá a la plaza de Cotacachi. La coordinación ha sido la clave para evitar los enfrentamientos entre las comunidades altas y bajas, refirió Yomar Ceballos, alcalde del Cantón Cotacachi. Es una iniciativa de la UNORCAC y nosotros nos sumamos en coordinación con la Gobernación, la Comisaría Nacional, de tal manera que más bien sumamos a la madre organización que es la UNORCAC. La socialización por la radio también creo que también llegó a cumplir su efecto. La Policía Nacional jugó un papel vital en el control del parque y sus alrededores. Bueno, esperemos que sigan así desde el primer día, es la primera entrada, tenemos algunas entradas más y tenemos otros días más, que esperemos se vayan dando como está hasta el momento. Desde la comandancia se destinó un buen número de efectivos. Estamos 5 jefes, 10 señores oficiales y 300 clases y policías. El oficial relató que en las vías que conducen a las comunidades también se ha dispuesto un operativo de control para evitar enfrentamientos al final de la jornada. Tenemos el grupo de la UER con los caballos que tenemos que no están aquí, pero están a las afueras, es para evitar que en las partes externas se enfrenten las comunidades, entonces la caballería también juega un papel muy importante. Los dispositivos de seguridad se mantendrán mientras duren los festejos, anunció el comandante. El día de hoy y mañana, que son los días importantes y fuertes, de ahí los restos días hasta el día domingo va a haber personal permanente aquí en Cotacachi para que colabore en los bailes que se van a realizar en las comunidades. Con cámaras de Edi Mafla desde Cotacachi, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.